Poco a poco se irán complicando las cosas, ya veremos. ...relaciones camarital con Maca e incluso hasta con el... No manches ya, ya muchachos ya, es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ustedes saben que yo siempre les agradezco y yo muy linda siempre les contesto, yo muy linda, siempre salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten, muchachos, cosas sin pruebas, o sea, yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas, que aparte hay que tomarlas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quien vienen, ¿no? Hoy en día, hoy en día... A ver, muchachos, si de algo saben, si de algo saben ustedes yo, siempre he sido muy novia, toda la vida. Entonces, y si fuera... Último minuto, Galilea Montijo abofeteó a Jorge Carvajal tras revelar espantosa verdad a la prensa, México. Por fin sale la verdad a la luz y Galilea no se queda callada, pues quiere poner en su lugar a Jorge Carvajal por lo que ha hecho. Eres un desgraciado, siempre se dedican a hablar mal de los demás. En YouTube solamente hablan y hablan, comentó Galilea Montijo en su programa de Telerrisa, lo que molestó a Jorge Carvajal, pues dice que él tiene todas las pruebas suficientes para mostrar que Galilea y su esposo hacían lavado de dinero y tenían empresas fantasmas para poder lavar el dinero que su esposo se robaba. No solamente ella, sino también su comadre Inés Gómez Món, quien han revelado que ella lavaba dinero después del robo de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, e Inés Gómez Món todavía sigue libre, pues se comentó que Galilea también era beneficiaria de todo el dinero que Inés se robó, inclusive de las bolsas de 4 millones de pesos que ellas se compraban, pues Jorge Carvajal tiene las pruebas para hundirlas, pues dice que en realidad la empresa de ropa y la tienda que vendía Galilea Montijo en realidad es una empresa fantasma donde lavan dinero varios políticos del gobierno. Es una descarada, pero aquí yo tengo la verdad, ellas lavaban dinero, y por supuesto el esposo de Galilea también hacía sus tranzas como tesorero en Atizapán de Zaragoza, reveló Jorge Carvajal con pruebas en mano afirmando también que Galilea era amante del expresidente de México Enrique Peña Nieto, quien también había tenido un amorío de dos años con Galilea Montijo. La verdad sale a la luz y esto fue lo que comentó, pues le calla el hocico Jorge Carvajal a Galilea Montijo mostrando la verdad. Oh, no puede ser, respondió Galilea, tengo que salir adelante, esto no puede hacerse realidad, reveló ante los medios de comunicación esta verdad. En dos programas que no hacen su chamba le dan ventana a unos desconocidos que ya en YouTube pueden decir lo que quieras, refiriéndose obviamente a nosotros. Mira Galilea Montijo, te voy a decir una cosa y es directa para ti, si tú no me conoces a mí, si no conoces a Filip, eso no quiere decir que seamos desconocidos, porque tenemos gente que nos conoce, no, y esa es otra cosa, pero tenemos gente que nos conoce, también tenemos gente, miles y millones que no nos conocen, así como tú reina, sí, eres muy famosa aquí en México, en Estados Unidos, quizá en otros países, pero ¿qué crees preciosa? Hay lugares, lo debes de saber y lo debes haber experimentado, donde nadie sabe, ni se entera, ni le importa quién es Galilea Montijo y lo debes de saber, no eres J.Lo, reina, aunque siempre lo soñaste, no eres J.Lo, no eres Ricky Martin, no eres Maluma, no eres Shakira para que te conozca el mundo entero, no eres Galilea Montijo, reina, hay que ubicarnos y hay de desconocidos a desconocidos, ok, y te reto a que hagas un en vivo con un desconocido como Filip o como yo, a ver quién es más fregón, porque te recuerdo que en YouTube no diste una reina con todo y lo famosa que eres, yo ahorita en este momento tengo 24.060 conectados, te reto, hazlo, hazlo, demuéstramelo, vamos a que eres, ay no la gente, en fin, sigue, dice, este, Andrea, no importa quién salga lastimado, no importa, armemos el escándalo, ya después vemos, Andrea, también problema tuyo, después dice, ¿por qué ellos cobran los de YouTube? Bueno, pues nosotros cobramos en YouTube como tú también debiste o estarás cobrando algo en YouTube en lo poco que hiciste y cobras también en Televisa por ir a hablar tonterías, ¿no? Como eso de Roma, como eso de que si tiene dinero superholly y como muchas tonterías más que has dicho en televisión abierta y por decir esas tonterías, también te pagan, reina, o sea, no lo haces de gratis o no les dices, oigan, aquí tengo un dinerito porque dije tanto atarugada que no me lo merezco, no, a ti te pagan tu dinero.